Hola, gracias por estar atentos a los materiales que les damos como adelantos en elsamariana.com. Estamos a pocos minutos de encontrarnos en la pantalla de Canal Antigua, pero que depara esta cita muchas cosas. El expresidente más humilde de toda la región condujo por años un mismo escarabajo, llegó con él a la presidencia y salió con él. Hablamos de José Mujica y las declaraciones que dio en Guatemala las tenemos en esta ocasión para que conozcan sobre todo en un momento tan convulso en la vida política de esta nación. ¿Cuál es entonces en otros temas la situación de Ríos Mot? ¿Realmente tiene problemas mentales? ¿Puede enfrentar un juicio o no? Les contaremos en esta misma emisión. Además, una nueva bomba en Tailandia está causando cualquier tipo de terror entre los habitantes. 24 horas después de otro artefacto explosivo que mató a 20 personas, les tenemos los detalles. Y vean nada más este filtro, tiene la capacidad de ayudarnos a beber agua sucia, pero atención, en el momento en el que pasa por el filtro, el agua está completamente limpia y lista para beber. Tienen que conocer eso. Este hombre presumió por mucho tiempo en las redes sociales la vida de rico que estaba llevando, pero atención, meses atrás asaltó en una joyería para tener el dinero suficiente para estos viajes. Luego de presumirlo en Facebook, el propio Facebook fue el que le delató y le hizo ser capturado por las autoridades de Marruecos. También les contaremos acerca de un robot que está causando sensación, ya que tiene la capacidad de ser la mejor niñera del mundo, ya que puede tomar la temperatura de los niños y puede tomar fotografías y enviarla a los padres para que estén tranquilos durante todo un día de trabajo. En nuestra nota estelar, el próximo presidente del país tiene que tener mucho miedo y pensarlo dos veces antes de tratar de llegar a la primera magistratura. Y es que Guatemala alzó la voz y nunca más será la misma. Un país ingobernable, por lo menos por esta gente, la clase política. Les contaremos de revelaciones que tenemos en esta emisión. Y para finalizar, hoy queremos tener este material de nuestro querido Francis Dávila, que tiene tremenda sensación ya en las redes sociales cuando apenas hace unos minutos ha sido compartido y publicado. Se los tenemos en esta misma emisión. Así que noticias al límite en todo sentido para que ustedes se preparen a las 6.30 de la tarde nuestra cita. Y por si se lo pierden, nos pueden sintonizar a las 11.30 de la mañana también en la pantalla de Canal Antigua. De lo contrario, baje nuestra aplicación o véannos en internet. Hay muchas opciones para estar en contacto. Redes sociales activas, esperamos su sintonía. En unos minutos más, nos encontramos aquí.